Desde 1972, que empecé a operar sin anestesia química, y sin usar antibióticos, pasan por mi clínica personas que si necesitan de cirugía, con un entrenamiento brevísimo, de pocos minutos, comprueban que el mayor tesoro que hay en sus vidas es su cerebro, y aprenden a manejarlo, y saben que ese ordenador biológico está diseñado para atraer a sus vidas lo que piensan. Comprueban que pueden cambiar la sensibilidad de su cuerpo con un simple deseo, expresado o no en palabras. Cuando vienen a mi quirófano, vienen a vivir una experiencia enriquecedora, envidiable, despiertos, sueltos, charlando de cualquier cosa, o como vais a ver en el vídeo que os voy a pasar, cantándome boleros mientras yo estoy haciendo, bueno, acompañando a dúo, a la paciente, cantando boleros. Vaya quirófano. ¿Sabéis quién sabe mejor la diferencia entre mi quirófano y los demás de todo el mundo? El personal auxiliar de los quirófanos, que son conscientes del estrés con que se vive la cirugía, y la alegría y tranquilidad que se respira en mi quirófano. ¿Os imagináis a una anciana de 91 años, contándome mientras la opero, el primer beso que le robó su novio? ¡Vamos! Pues salen del quirófano, y aunque les haya operado de las dos piernas, a hacer su vida normal. ¿Verdad que sí? Sin analgésicos, sin antibióticos, y con un 0% de infecciones postoperatorias. Esas personas han comprobado que eso que llamamos cerebro es el mayor tesoro que hay en sus vidas, y han aprendido a usarlo. La vida va a seguir plantándole problemas como a cualquiera, pero han encontrado una fuente de soluciones. Su cerebro, que aprendieron a manejar con el pensamiento.